Y amigos, los servidores públicos se verán afectados por una nueva deducción en su salario desde el mes de julio. ¿De qué se trata? Guillermo José Torres Hijo nos tiene el reportaje. Efectivo el próximo 1 de julio del año en curso, los servidores públicos notarán una nueva deducción en sus cheques. Se trata de un nuevo estatuto en la ley número 3 del año 2013 que establece, entre otras cosas, la creación del programa híbrido de contribución definida, bajo el cual cotizarán todos los participantes del retiro. Ha estado enviando estas cartas circulares, donde se le está orientando a los empleados a que llenen el formulario donde se le va a retirar un mínimo de 10% de su salario para la aportación para el retiro. Pueden haber una aportación mayor, que obviamente la gente entiende yo que no lo está haciendo, más el punto 025 que dispuso la ley 3 para el seguro por incapacidad. La administración de los sistemas de retiro le notificó a los secretarios y jefes de agencia a través de una carta circular con fecha del pasado 20 de mayo, las enmiendas aprobadas a la ley número 3, pero según los gremios de la policía, los miembros de la uniformada no fueron orientados sobre los cambios y según ellos, se les está obligando a participar del mismo. Lo que queremos es que el policía quede informado de cuál es el procedimiento correcto, no que le llegue un papel al cuartel. Al momento el gobierno emplea sobre 130.000 personas y todos se verán afectados por la ley número 3 del año 2013. El cambio en la aportación que se hace al empleado público que aumenta de 8.275 a 10% a partir del 1 de julio va a tener el efecto de que le va a reducir la compensación mensual que recibe. Estamos hablando de que el empleado público por ese cambio nada más pudiera entonces estar recibiendo una disminución en su cheque de 50, 60, 70 dólares mensuales dependiendo de la escala salarial. Según la notificación de la administración del retiro, el formulario que se le entregó a los empleados deberá completarse y ser entregado en o antes del jueves 27 de junio del año 2013. Guillermo José Torres Hijo, Noticentro. Como ha llovido, así exactamente. Guillermo, la lluvia ha sido increíble.